Así es, definitivamente un mundo es la gastronomía de India. Y para seguir conociendo más acerca de este país, está con nosotros su excelencia, la embajadora Shama Jain. Bienvenida a la cocina de aquí. Conocemos mucho las cosas más sobresalientes, pero realmente, ¿qué nos puede compartir sobre la historia y la cultura de la India? Sí, India es un país el séptimo más grande del mundo, con una población la segunda más grande del mundo. Nosotros somos 1.2 billones de personas. Es una civilización muy antigua, muy antigua, en más de 5.000 años. Pero también hay las evidencias arqueológicas que muestran que esta civilización podría haber existido, más de 7.000 años. Más de 7.000 años. Pero todavía es un país bastante joven, porque ganó su independencia hace 69 años. Antes los británicos estamos en mi país por casi 200 años. Así es, y vemos que también hay mucha creatividad, innovación y tecnología en la India. Sí, India es muy reconocida en todo el mundo por su tecnológica informática, biotecnológica, y es porque nuestra población es muy joven. El 50% de la población tiene menos de 25 años de edad. Es un pueblo joven. Sí, muy joven. Y la creatividad y la innovación de esta población uno puede ver en las más de 19.000 start-ups tecnológicas que tienen muchas inversiones extranjeras y también de la país. Sí, muchísimas inversionistas. Creo que todo el mundo reconoce a la India por sus colores. Hay muchos colores, hay muchas fiestas, donde también predominan sus vestidos y todos los colores que involucran el vestido. ¿Nos puede comentar un poquito? Sí, sí, quiero decir, como en Europa, uno siempre, hay generalmente dos colores, el blanco y el negro, pero en India es un right of colors, es un país donde se celebran todos los colores, las verduras, la ropa, los festivales. Y también nosotros tenemos un festival que se llama Holi, es un festival de colores que toda la gente echa los colores en las calles, con un sentido de reunirse, toda la población, no importa su edad y su religión. Sí, nosotros celebramos la vida y la vida es un color. Y eso ha influenciado muchísimo lo que es el mundo musical, porque tenemos incluso en Panamá y en el mundo un festival que se llama Holi Color, que es, señores, ese festival donde tiran las, creo que son harinas de colores, incluso los jóvenes son parte de este festival. Sí, todos, toda la población, los niños, los jóvenes, los de edad mayor, de todo, todo el mundo participa, es una vista muy linda. Su excelencia, me llama mucho la atención que una de las partes donde más se ve este festival de colores es la vestimenta, y usted lleva, por supuesto, el tradicional sari, cuéntanos un poquito acerca de esto. Ah, sí. La moda de la India es muy dinámico, pero el base del vestido de la India para las mujeres son el sari. El sari, quiero explicar, tiene seis metros de tela entera, sin hecha. Wow. También hay, sari muestra la creatividad y la innovación de nuestros artesanos tradicionales, porque muchos sari son hechos a mano, de la seda, de cotón, y seda también tiene una variedad muy grande. Por ejemplo, este sari está hecho a mano. Es una mezclada de seda y cotón, y con hilo, hilo dorado. ¿Y los accesorios? ¿Y los accesorios? ¿Y el collar? El collar también, es tradicional también de India. Nosotros tenemos collaria, un mundo de collaria. También quiero decir, India es el país más grande en el mercado de diamantes en el mundo, porque casi nueve diamantes están procesados en mi país. Sí, out of ten, you know. ¿Nueve de diez? Nueve de diez. Son procesados en la India. India. Y también hay collaria, que es muy valorosa y todo. Y India es conocida también por su collaria de oro y todo eso. Claro. Aparte de eso, algo que creo que llama la atención grandemente sobre la India, es la religión. Esa influencia de India que se mueve alrededor del mundo. Y mucha gente piensa que en la India hay diversos dioses. ¿Me puedes explicar un poco sobre la religión de la India? Sí. India es una democracia pluralística, muy cultural y con todas las religiones del mundo. Ok. Y todas las religiones del mundo existen en mi país. El hinduismo es como, es la religión por la mayoría, pero también nosotros tenemos la población de los musulmanes, la población de los musulmanes en mi país es la segunda más grande del mundo. Son como 180 millones de personas que tienen esta religión islam en India y también hay cristianos, jins, como yo soy un jinn, budistas, zoroastres y todos. Y, ok, usted me preguntó sobre que hay muchos dioses. Sí, sobre los dioses. Entonces, en el hinduismo, ¿qué son? ¿Qué son como manifestaciones? ¿Manifestaciones? ¿Manifestaciones de muchas virtudes? Como Lord Ganesh, el dios Ganesh, se remueve todos los obstáculos, Lakshmi, que refleja bienestar y la prosperidad, y Hanuman se refleja poder, pero todos son manifestaciones de un poder divino, de un dios. Ah, qué interesante. Pero hay manifestaciones. ¿Hay uno que llamen ustedes el dios principal? Es la manifestación de todos. Sí, quiero destacar una cosa, que el hinduismo es verdaderamente una manera de vivir su vida. Y la filosofía es que todos estamos hechos por un dios y tenemos que existir juntamente en la paz. Y la creencia es como si hay un dicho muy famoso en mi país, que se dice Vasudeva Kutumbukam, que significa que todos somos una familia en este mundo. Así es. Qué lindo pensamiento para terminar esta entrevista. Su Excelencia, muchísimas gracias por brindarnos de su valioso tiempo para venir a compartir todo lo que encierra, pues en sí, la República de India. Y usted, obviamente, ya está más claro de todo lo que hay detrás de esta civilización y obviamente también de lo que va a disfrutar en la novela India, Una Historia de Amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver un corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!